En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver cómo Jesús nos enseña a orar. Pero primero le ofrecemos el día. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Bispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones, y por todos los que realizáis este curso de catequesis y de oración. Vamos a ver cómo dice el yucar en el 477. ¿Qué significa aprender de Jesús? ¿Cómo orar? Aprender de Jesús a orar es entrar en su confianza sin límites, unirse a su oración y ser conducido por Él paso a paso hacia el Padre. Fijaros, ¿no? Entrar en su confianza sin límites. Nosotros tenemos que aprender a entrar en su corazón y desde su corazón confiar, unirnos a su oración y ser conducidos por Él paso a paso hacia el Padre. Los discípulos que vivían en comunión con Jesús aprendieron a orar escuchando e imitando a Jesús, cuya vida era toda ella oración. Tal como Él, ellos tenían que estar vigilantes, luchar por tener un corazón puro, dar todo para que llegue el reino de Dios, perdonar a sus enemigos, confiar en Dios hasta la osadía y poner por encima de todo el amor de Dios. En este ejemplo de entrega, Jesús invitó a sus discípulos a llamar al Dios omnipotente, Abba Padre. Si oramos en el Espíritu de Jesús, especialmente el Padre nuestro, seguimos los pasos de Jesús y podemos estar seguros de que llegamos infaliblemente al corazón del Padre. Nosotros tenemos que aprender a orar y para eso tenemos que ir al Evangelio también, cuando dice Mateo 6, 6 Tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. O Mateo 7, 21 No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fijaros, ¿no? Qué consignas del Señor para orar. No ores para ser visto por la gente, ¿no? Sino en lo secreto. No quiere decir que no vayas a la iglesia a orar, sino que cuando vas, no vayas para ser visto, sino para que Dios te vea, ¿no? Y para tú ver a Dios. Y lo mismo, no es mucho la palabrería Señor, Señor, sino una actitud de corazón de hacer la voluntad del Padre. Y claro, eso a los hombres se puede engañar, pero a Dios no se le puede engañar, ¿no? Entonces vamos a ver en el Catecismo cómo se nos dice Jesús enseña a orar. Dice, con su oración Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre. Pero el Evangelio nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración como un pedagogo. Es el maestro de la oración, Jesús. Como un pedagogo nos toma donde estamos y progresivamente nos va conduciendo al Padre. El Señor es muy paciente y nos va llevando poquito a poco como quien enseña a andar a un niño. Y por eso hay que tener paciencia y dejarse llevar por él. Dice, dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las prepara por la novedad del reino que está viniendo. Después le revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo, de la oración en espíritu y verdad, dirá la samaritana. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, es decir, en el Espíritu Santo y en el corazón de Cristo. Dice, ya en el sermón de la montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar, el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Fijaros, ¿no? Cómo tenemos que estar reconciliados también con los hombres y no enemistados y no odiar, ¿no? También orar por los que nos persiguen, ¿no? Dice Mateo 5, 44-45. Orar al Padre en lo secreto, Mateo 6, 6. No gastar muchas palabras, perdonar desde el fondo del corazón al orar. La pureza del corazón y la búsqueda del reino. Esta conversión se centra totalmente en el Padre. Es lo propio de un hijo. Fijaros, qué hermoso, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a orar así. Todo esto que está diciendo el Catecismo son textos de la Sagrada Escritura, textos del Evangelio. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino. Fijaros, qué hermoso, ¿no? Es la puerta y el camino. Nos pide que busquemos, ¿no? Llamad y se os abrirá. Buscad y encontraréis. Pedid y se os dará. Cuántas veces desconfiamos de esto, ¿no? Y nos cansamos enseguida de pedir y hay que perseverar en la petición. Y sigue el Catecismo 2610. Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. Marcos 11, 24. Todo cuanto pidéis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Esa confianza filial. Sé que me lo vas a dar, Señor. Pues te pido que sea pronto, pero yo sé que me lo darás, ¿no? La conversión de este familiar, el Espíritu Santo para este otro que no te conoce. Dice, tú créelo que ya lo has recibido y ya verás, ¿no? Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree. Marcos 9, 23. Todo es posible, es omnipotente. El que cree y reza es omnipotente. Con una fe que no duda. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret. Marcos 6, 6. Y la poca fe de sus discípulos. Así se admira de la gran fe del centurión romano y de la caranea. Se admira de aquellos paganos que le van con fe a pedir, ¿no? Pues tengo mi criado, está enfermo, a punto de morir. Yo le digo a mi criado, ve, pues tú también, ¿no? Con qué confianza, ¿no? La caranea, ¿no? También los perrillos se comen. Las migajas que caen de la mesa de los amos. Es precioso verlo, ¿no? La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino. Es Señor, claro que sí, pero haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea. Te doy las gracias, ¿no? Decía Carlos de Foucault. Y es verdad. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No es la ofrenda al Padre no hacer su voluntad. En Jesús el reino está próximo. Llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia. En la oración el discípulo espera atento a aquel que es y que viene. En el recuerdo de su primera venida, en la humildad de la carne y en la esperanza de un segundo advenimiento en la gloria. En comunión con su maestro la oración de los discípulos es un combate. Y velando en la oración es como no se cae en la tentación. San Lucas nos ha transmitido las tres parábolas principales sobre la oración. Pero lo vemos el próximo día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios os bendiga a todos. Y hasta mañana, si Dios quiere.